Gracias. 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 sí ¿Cuál es la base de la base de todos? En este lugar, ¿dónde hay 2? ¿Cuál es la base de la base? ¿Puedes esconder? ¿Puedes esconder? ¿Puedes esconder? ¿Puedes esconder? ¿Puedes esconder? ¿Cuándo es lo que ha hablado? ¿Hu bananas? ¿Hanredo una vez? ¿En once, mam? ¿Hanredo una vez en base de 100? ¿En decimal de 1? ¿En once por mi mam? ¡ibel, en once! ¿Quién es el pronóstico de Niasa? ¿En otra vez viene? ¿En otra vez? ¿No, en esta vez? ¿Alante? ¿En esta vez? ¿Alante? 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 ¿En esta vez? ¿Amba la vez en la clase de 2? ¿Alante? ¿En esta vez? En esta vez ¿En esta vez? yas yas ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que 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 es lo ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Cómo se le ha dado? ¿Qué es lo que hemos hecho con el 21? ¡Más! Cuando ya no hay clase, todos los niños están en la clase. ¿Cómo se va a ir muy rápido? No, 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 no. ¿Y por qué no he visto con el 21? No, 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 no. ¿Y por qué no he conectado con el Niasa? ¿Niasa era el problema con el Niasa? ¿Dónde está el Niasa? ¿Y por qué no he ido con el pasado? ¿Y por qué no he acuesto con el video en YouTube? ¿Quién tiene? ¿Por qué no me ha llegado con el próximo? No lo habían tenido. Este no he acuesto con el clase. O. ¿Qué hay? ¿Con la siguiente clase a la siguiente clase? ¿Con la siguiente clase? ¿Con la siguiente clase a la siguiente clase a la siguiente clase a la siguiente clase? ¿Qué es la idea de la adulta franchise y es un aspecto de todos los democracios? ¿Qué es la idea de la adulta franchise? ¿Cómo african-americans were treated prior to the movement in the late 1950s to push for equal rights for african-americans? african-americans were treated extremely unequally for example traveling by bus they had to sit on the back of the bus or they give up her seat whenever white person wished to sit. ¿Qué es la idea de la adulta franchise y es un aspecto de la adulta franchise? ¿Qué es la idea de la adulta franchise? y el struggle alone que derives strength, reconocimiento y la confianza Ahora vamos a entender todos los preguntas ¿Puedes saber? 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 ¿Puedes saber lo que después de ser? Perfecto ¿Puedes saber? легuba porque única ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ok, tata bye bye Animating ¡Saya Rána! Porque después de esto vamos a ir a Grammar Entonces vamos a ir a Grammar de la clase ¡Puedes preparar el simbics!